Como perros En el cancho de Juan Muchilito El día 4 de enero pasaba Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de verde Con apoyo de muchos soldados Muy segura tenía la sorpresa Pero en sangre salió equivocado Muchos de ellos el rostro ocultaba Con capuchas igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocido Por la forma que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasta Que se vende al que hará más dinero No comienzan que estés arreglado Pues ya ves como el de traicionero La costumbre que siempre han tenido Todavía no se les ha quitado Los ladrones que siempre han sido Otra vez hay que ojo comprobado Y al gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Por la nada le saca las uñas Y se come hasta su propio dueño Andele pues Ahí quedó eso A ver, ¿de cuál otro se acordaron? Lágrima y lloró cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmarme llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me desprecio Cambió la querida más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Sigue adelante Dios te perdone Que de mi nombre recordarás Cuando me busques y ya no me encuentres Sar con la misma la pagarás Ahora las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está esperanza Donde borracho me comprará Andele pues Ahí quedó eso En esa otra Vamos a conversar con la canción Música 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 Ay, qué bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando Música No pierdo la esperanza Música 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 Esa boquita de sueño Esa boquita de sueño Colorcito de sandía Música Música Ay, si Dios me da licencia Música 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 Y desea tener su encanto, tiene todo lo que quiero, es bonita y es de rancho Yo que viví como errante, ya no quiero andar rodando De mañana en adelante, poco a poco iré cambiando, para ser feliz y amante De la que hoy estoy mirando Es la sierta mujer de mis sueños Y desea tener su encanto, tiene todo lo que quiero, es bonita y es de rancho Tú eres mi mejor amiga Con tu ternura y cariño de un fiel amor Que en silencio me adorabas Y oferiéndote tanto, pensando en ti siempre con tierna paz Solo fue una cruel mentira La que insisteció tu vida y se une en tu amor Tus ojos tristes me miran Nunca podrán engañarnos, aunque otro no quieran contigo el estar Por borrarte la alegría Por borrarte la alegría Por borrarte la alegría Dijo que no te quería Dijo que no te quería Que tú eras una de tantas queriendo engañarte Se burlo de ti Solo fue una cruel mentira La que insisteció tu vida y se une en tu amor La que insisteció tu vida y se une en tu amor Tus ojos tristes me miran Nunca podrán engañarnos, aunque otro no quieran contigo el estar Cuando niño mi vida era gloria No había pena, no había decepción Hoy que el sol me ha negado tu luz Convirtiendo mi dicha en dolor Convirtiendo mi dicha en dolor Y creciendo a través de los años Caminando sin ningún temor No pensaba en la dicha perdida No pensaba en la dicha perdida Y en las penas que deja un amor No pensaba en la dicha perdida Una vez mañana de mayo Una rosa mi vida cambió Al momento yo quise forzarla Pero entonces mi suerte falló Desde entonces conocí las penas Desde entonces conocí el dolor Hoy me paso la vida vagando Convirtiendo mi sangre en licor Una libre mañana de mayo Una rosa mi vida cambió Al momento yo quise forzarla Pero entonces mi suerte falló Con permiso Un pequeño descanso Regresamos más rápido que me ha salido Gracias Salve pues Dice Música 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 Te ando siguiendo los pasos Desde que te conocí Música A estrecharte en mis brazos Como te lo prometí Música Te quiero como a ninguno Para mi no hay otra igual Música Música Eres mi unidad fortuna Angelito celestial Música 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 Me gusta tu radio rock Por su ardiente frenesí Música Música Ven a mirar estos ojos Lo que he llorado por ti Música Para lograr tu cariño Hermosísima mujer Música 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 Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a ganar la partida No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra dos mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Cuando dejan mis ojos de verte Enseguida se llenan de llanto Aunque quieras sentirme muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Cuando tú y tus recuerdos se llenan Pero yo he de sentir alegría Cuando todas tus penas se mueran No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra dos mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo André pues, ahí quedamos Avanzamos Y veamos esto Más o menos así Mil cositas Más o menos así Más o menos así Más o menos así Los orneros, dime cuándo, dime dónde te puedo ver A decirte mis cositas que te van a sorprender Morenita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer Por eso quiero verte, para hacértelo saber Morenita, encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma, te lo implora Morenita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer Por eso quiero verte, para hacértelo saber Morenita, encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma, te lo implora Andere pues, hay miedo de eso, continuamos, rápido De Perronero de Chihuahua, esta es La Mirada Nunca Miente Se la vamos a enviar, esperando que sea el agrado a todos ustedes Para eso estamos, para enviarles canciones y correrles un saludo para la Lameñito La Mirada Nunca Miente La Mirada Nunca Miente Va por la huella, no se vaya Esta vida está bien hecha Si no vengo a cambiar nada, quiero gozar cada día Porque yo no sé mañana Los amigos son pa' siempre Traigo escuela de mi bien Y me respetan respeto Y al que no, yo aquí lo atiendo La Mirada Nunca Miente La Mirada Nunca Miente La Palabra se Sostiene Mi Mujer que me hace fuerte Y a mi Padre se le quiere La Mirada Nunca Miente Claro que conozco lujo Pero eso no me deslumbra La Mirada es una escalera Si te apresuras de bomba Que a gusto andar en el rancho Escuchar gallos cantando Con un grupo amenizando Y unos voces empinando La Mirada Nunca Miente La Mirada Nunca Miente La Palabra se Sostiene Mi Mujer que me hace fuerte Y a mi Padre se Sostiene Y a mi Padre se le quiere La Mirada me ha dado cosas Que jamás me imaginaba Que jamás me imaginaba Hay que tener siempre en cuenta Que hay su vida Mi Mujer que me ha dado cosas Y no vengo a cambiar nada La Mirada me ha dado cosas La Mirada me ha dado cosas El desterrado Claro que si se le enviamos Ay, bárbaro Por eso están como están Mírenos Cuando me lleven Los recuerdos De aquel tiempo Aunque era pobre Yo gozaba Con tu Tiempos de guerra Me cifraba Por ahí Y desterrado De mi tierra Yo me fui Por una tierra Morenita Se luchaba Y desterrado Mis pobres padres Ayer fueron Asesinados Quisiera odiarlas Pero no Tienes la culpa Que en este mundo Haigatando Desgraciado Ya pasó el tiempo Y mis hijos Ya crecieron Tienes la culpa Quien lo hiciera Yo en tu tierra Soy extraño Tienes la culpa Que en este mundo No comprenden Que estoy viejo Tienes la culpa Y mi último sueño Tienes la culpa Y mi último sueño Tienes la culpa Y mi último sueño Tienes la culpa Tienes la culpa Y mi último sueño Tienes la culpa Y mi último sueño Tienes la culpa Tienes la culpa Tienes la culpa Tienes la culpa Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores no van a olvidar Se dirigen para una cantina, todos los sentimientos se van a emborrachar Cuando tiene el licor las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar Una bota de pico hasta el tono, en una botella yo he visto rodar No se ruega el orgullo de mi alma, que no encuentra calma por su vanidad Estrellita, la luz y la estrella, pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre, que da su cariño a quien no sabe amar Estrellita, la luz y esta estrella, plásticale a ella, matriz de dolor Si tomando, no encuentro el olvido, le doy mi retiro y mi último adiós Andale pues, ahí quedó eso Sale pues, cárcel de amor, con Blasepos Vuela, vuela pensamiento, hasta donde está mi amor Y te dices que ella se venga, que le espera mi corazón Que no deje amores pendientes, como me ha dejado a mí Porque sé que la va llorando, cuando ella regrese a mí La pobre en la cara, por siempre en la cara, es el del amor Que pobre una recta, se será mi corazón Ya no quiero que ande sola, por miedo a una vila Que me lava de mi pluma, si la empiecen a volar Porque yo también soy gallo, y no te dejo aletear Hasta no me has terminido, ya no has dejado a caquear Lámate en la cárcel, en la cárcel del amor Le pondré una recta, se será mi corazón Andale pues, ahí quedó eso, y me quedó otra Dale, Helenita, y dice Música Música Desde el momento en que mis ojos te miraron Música Te penetraste en mi pecho como mi espina Música No he de negar que mis ojos por ti han llorado Música Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música 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 Si noche y día aquí en mi mente estás presente Música Música Si me quisieras hasta lo imposible haría Música Música De ser felices hasta que venga la muerte Música Música Quiero decirte que tengo muchos defectos Música 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 Quizás por eso tú te niegas a quererme Música Música También te digo que en el mundo no hay perfecto Música 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 Comprenderías todo y dicho lo que siento Música Música Si me quisieras tú serías feliz conmigo Música 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 Mira Helenita yo te canto apasionado Música 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 Para que sepas lo que mi pobre alma siente Música Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Soy esclavo de tu imagen solamente Música Música Ya me despido de la flor de mil colores Música Así te digo porque eres la más bonita Música Música Adiós adiós amor de todos tus amores Música Música Hoy nos veremos otro día mi Helenita Música Vamos a complacer con la canción No le digas a nadie Música 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 No le digas a nadie Música 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 Y me amaste en la vida Música Música Porque todos lo saben Música 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 Mejor seguir como vamos La que muy pronto lo sabrá Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre te he de amar No le digas a nadie Que con labios he besado Porque puede causarle Un extraño desagrado Mejor seguir como vamos La que muy pronto lo sabrá Que de veras te quiero Que mi amor es sincero Y que siempre te he de amar Pero pues, ahí quedó eso Manuel de Parranderos Avanzamos Vamos a enviar Saludale pues Música Cuando mis ojos me vieron De ti yo me enamoré Por ello supe que un día Yo a ti te podría querer Música Música Cuando mis labios hablaron Sinceros de ti expresaron Es una mujer bonita Para que mis labios hablaron Para que mis ojos miraron Para que mis ojos miraron Mis manos también me enviaron Y un lindo cuerpo abrazado Para hacerte mil caricia Para hacerte mil caricia Para hacerte mil caricia Y la madre te podría amar Música 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 Fui allá por aquel camino, viniendo de aquel calmado Con besitos y caricias, puro amor te supe dar Cantando quise decirte, lo que en mi pecho yo cierro Cariño, amor, te ha de veras, porque de veras te quiero Ya te quise, ya te quiero Esa es mi satisfacción, podrás irte de mi lado Y no de mi corazón Avanzamos, vamos a enviar algo, algo nuevo que traemos por acá Y dice más o menos así, limón clareñado Tengo un limón claveteado, pendiente de una ramista Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita Pero me lo has sonado, por vida es tuya chiquita Eres la flor más hermosa, no te he contado por nadie Te quiero para mi esposa, sin lugar a equivocarme Yo soy ranchero y por eso nunca he sabido rajarme Si tu corazón me quiere poquito, no más poquito No dudes en regalarme de tu boquita un besito De lo demás yo me encargo, te lo prometo amorcito Cerquita de aquella loma, tengo una casita nueva La tengo bien arreglada, para la joven que me quiera Si te gusta mi cariño, vendré por ti cuando quieras Ya me voy, ya me despido, no tardaré en regresar Recuerda lo que te digo, no se te vaya a olvidar Que en mi corazón tú tienes apartado tu lugar Si tu corazón me quiere poquito, no más poquito No dudes en regalarme de tu boquita un besito De lo demás yo me encargo, te lo prometo amorcito No dudes en regalarme de tu boquita un besito Comenzamos Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me da el bello Solo mirando las estrellas me conto de luz Hasta aparecen tus ojitos en el cielo Eres más linda que un cabello de primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Con tus ojitos que parecen soluceros Y tu botita es el color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Es mi delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un cabello de primavera Cuando te miro el corazón se agorota Siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te miro se me antoja Dame un besito de esa boca que provoca Lo que quiero es nada más un lugarcito Y allá del fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito Y que me dieras de tu amor todo un poquito Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Es mi delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un cabello de primavera Ahí quedó eso, avanzamos Vamos a enviar también algo solicitado ¿Cómo crees? Claro que sí se lo enviamos Sale, esto es las calles de Chihuahua Dice Cuando me gustan los ojos de esa morena No más la miro No más la miro Se me ruego Dice el alma Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Vida nos gustó los dos Que nos recuerda Que nos recuerda De aquellas felices tardes Que nos recuerda En tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieran de balazo Antes de verte Embrazo de otro querer Que nos recuerda De aquellas felices tardes Ya que hayas felices tardes Mejor quisiera que me dieran de balazo Antes de verte Embrazo de otro querer Andale pues Ahí quedó eso Continuamos Vamos a comprocer con la canción Algo de Parrandero De Chihuahua Esto es La cruel mentira Pómalo de Chihuahua No te hagas Chihuahua